Esta tranquilidad que vemos en este momento es la que se vive en la mayoría de las ciudades de Ucrania, si no en todas, cuando se acerca la medianoche y va a entrar el vigor el toque de queda que permanece después de 600 días de guerra, a pesar de que en muchas de las grandes ciudades alejadas del frente de batalla la vida vuelve a la normalidad, siguen las restricciones y una cosa es lo que se ve, que la gente trata de rehacer su vida, su economía, volver a los colegios, a las universidades y a sus comercios, sin embargo otra cosa es lo que llevan por dentro y el dolor de las separaciones y de las pérdidas que se hacen mayores después de estos meses de lucha y también el temor que llega con la noche, generalmente los ataques con misiles llegan en la oscuridad, en las últimas tres semanas no han habido ataques en Kiev, pero se está esperando grandes ataques ahora que ya entra el frío, el año pasado el gobierno ruso lanzó una gran campaña de ataques contra la infraestructura energética en todo el país, este año vuelve a esperarse lo mismo, se piensa que será un invierno aún mucho más duro y sin embargo, sobre todo en Kiev están esperando que lo peor venga porque piensan que está acumulando misiles para atacar a la ciudad, que es la mejor protegida de todo y el país y esto llega en un momento en que la situación en el frente de batalla también es delicada, hay avances y ataques en puntos estratégicos, especialmente en la ciudad de Abdipka, en la provincia de Donetsk, en la cual Rusia ha lanzado un ataque desde hace 10 días con tres batallones, bastante insistente, sin embargo las tropas ucranianas han logrado detener este avance, han tenido grandes pérdidas humanas y también materiales. Los rusos, sin embargo, dicen los analistas que seguirán intentando controlarla como hicieron con Bakhmut, posiblemente quede destruida, sin embargo desde Ucrania dicen que Rusia no tiene el número de hombres suficiente para lograr controlar esta ciudad, aunque se espera que las batallas no solamente allí, sino en otros puntos de esta región de Donetsk, sigan siendo intensos. Gracias.